Muchas gracias. Y si tú vas a hacer nuevo Viper, todos ustedes esta noche son... Y recuerden algo, aquí estamos, niño burguesa, místesis, brazo de Oro Jr. y el psicópata del ring. Para demostrarles que Catefeb se respeta. La Riva, la Sainte de la Oro. ¡Pipi Lela! ¡Pipi Lela! ¡Pipi Lela! ¡Pipi Lela! ¡Muchas gracias, Ecatepec! Este bendito deporte, mi bendita lucha libre, es para todos ustedes. Psycho Producciones lleva el Ecatepec y es para ustedes. ¿Saben por qué? Por ser un público de lucha libre y de lucha libre AAA. ¡Siempre amamos y queremos venir al Ecatepec! ¡Gracias! ¡Nos vemos en un plato! ¡Gracias! ¡Nos vemos en un plato! ¡Gracias! ¡Nos vemos en un plato! ¡Y donde están los localmente? ¡Callé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!